1, 2, 3 Hicimos una parada, Lupita va a agarrar fruta, tienen un chorre de cosas, parada necesaria ¿Qué vas a agarrar tú? Estoy a punto y pensando en agarrar un huevo cocido, aquí es muy conocido agarrar huevos cocidos para el desayuno, no sé, estoy pensando en eso Vamos todos en el carro contigo, gracias por eso ¿Vas a agarrar el café? Enseñale las máquinas Pues aquí es muy sencillo, aquí nomás es agarrar el vaso, escoger de las miles de máquinas en el pan, escoger el café que más te gusta y prepararlo a tu entorno, aquí hay azúcar, crema mora, el tamidito, esencias, azúcar, crema en polvo Es muy deficiente porque pues la velocidad de atender tiene que ser así, aquí en Elok y aquí en Estados Unidos también pueden encontrar diferentes desayunos, burritos, un chorro de diferentes salsichas para los cuatro Yo no tomo café, así que estoy en busca de algún té o algo parecido, aquí frío, que venden pero venden muchas muchas leches, muchos gatorades, muchas aguas y más cosas Entonces terminamos agarrando agua No sé si ustedes saben pero esta agua está bien buena, todas las aguas saben diferentes si ustedes no lo creen, no saben de agua y eso es lo único que se escuchó, es porque la gente se puede bañar aquí Ajá, es más que nada, es un, ¿cómo se dice?, una parada para los camioneros, aquí Sí, agua Miren chicos, la verdad es que tenemos un viaje de unas tres horas y media y ya vamos como, llevamos media hora Sí Así que llegamos a comprar algo, nomás para aguantar y sí, aquí andamos, vamos a hacerles como un mini vlog, así que bienvenidos a un nuevo video En el calor Bueno, no estoy viendo este calor Miren, esta es nuestra favorita, se llama Lots Los baños están perros, nadie te ve, están cerrados como los cubos y ahí tienen para cuando traes un perrito, ya lo estrenamos, así que sí sirve ¿Qué tal chicos?, ya estamos en el lugar donde íbamos a... ¿cómo se dice llegas? Ya llegamos a nuestro destino Ya llegamos a nuestro destino Ya llegamos a nuestro destino Y ahorita vamos a hacer unas compras, les vamos a ir mostrando cosas raras que encontremos en la Walmart de acá de este lado Y así ¿Qué tal tú dormidas, Loco? Mi grabante Claro que sí, aquí se grabó todo, es como un Big Brother No, no se vale No, no la grabamos, pero... Tal vez de ida, tal vez de ida No, de ida nomás doy Quiero que sepan que venimos cuatro horas, o sea, son casi cuatro horas, ¿verdad? Cuatro horas de venida, vamos a estar dos horas aquí, nos vamos a regresar a Mexicali en otras cuatro horas O sea, casi siempre son ocho horas de camino Están ascozadas, niñas Salud, salud, salud ¿Cuáles son sus papitas favoritas? De estas... Y la jalapeño que no hay, de chetos ¿Cuáles son sus papitas? ¿Cuáles son sus papitas? ¡Cuáles son sus papitas! ¿Cuáles son sus papitas? Las niñas, obviamente, esas Los... Y hace todo lo que ven, todo Están sobrevalorados Están bien buenos Chicos, ya vamos saliendo de la... ¿Dónde está el letrero? La Walmart No sé dónde está el letrero El otro es el arbol El otro es el arbol Llevamos bastantes cosas Puro veneno Aunque usted no lo crea, todos esos son para nosotros En los Arizonas Compramos unas cosas que vamos a mostrarles Bueno chicos, aquí compramos unas cosas El blad está ahí, no más que nos dale Y, miren, compramos estos Stacks Extra Flaming Coat Vamos a ver qué tal están Están muy ricas, pero no están tan muy ricas Están muy ricas, pero no están tan muy ricas Tienen mucho polvo Tienen mucho polvo Que resuelvan poquito Te la recomendamos 10 de 10 la nota Vamos con la siguiente cosa Hay una pequeña agua Estas cosas son como unas papitas de queso Con sabor Taco Bell De la salsita de ellos de Fire Vamos a probarla Vamos a probarla Miren que huele a queso Una, dos Cheers Tienen un sabor Peculiar Poblen al pan de ajo Rancho Perdón No le huele a Dios Me gusta el queso Cero de cero, la verdad Está malo Y estas también Son Stacks Buffalo Wings Con Ranch Todo en oro Vamos a abrir Están chuecas, no sé cómo deberían estar acomodadas Alguien se las cayó Una, dos, tres Saben a rancho 10 de 10 Con el tip de carne ese Saben a búfalo Sí, saben a búfalo bastante Y rancho Estamos ricas, 10 de 10 Vamos a nuestra siguiente parada Nos vemos allá Miren chicos, estamos aquí en Dunkin Donuts Vamos a probar el café de Charly de Amelio Y algunas otras bebidas y las donuts por primera vez De mi parte ¿Es tu primera vez? Ajá ¿Primera vez? Esto también Chicos pueden ver todo lo que probamos en nuestro tiktok Vayan a seguirnos con Mexican Wasabi Y vamos a seguir con este vlog ¿Qué tal chicos? Ya llegamos a nuestra segunda parada Y estamos aquí en un lugar como acierto cochino Y hay diferentes leyes De cosas raras Acá Este es un favor con los maritos Este es de calamasca Y hay más cosas que obviamente no entendemos Pero vamos a ver que nos llevamos Miren esto lo compramos Compramos unas cositas que vamos a probar Y ahí tenemos más cosas Estamos aquí ¿Qué tal chicos? Nosotros vamos saliendo del mercadito asiático Porque venden diferentes estilos Coreano, Chino y así Y encontramos estas papitas De sabor cerveza Vamos a ver a que saben Y también estas Que son de Black Sugar Y son palomitas Que le queremos que van a saber a palomitas de calamas Vamos a ver que tal están Salientes a la cámara no hay problema No traen muchas, traen bien poquitas Pero no manches Huele a cerveza Huele a cerveza Huele así Huele así Huele así Huele así Huele así Huele Huele Vamos a ver que tal están Agarran unas Sí ¿Listos? Una, dos, tres Hay un sabor muy raro Sabe a cerveza Sabe Sabe Seguro que sabe a cerveza caliente No se pierdan el sabor Cero de cero ¿Tú? Así le gustaron ¿Si? ¿Cuánto les das? Cinco 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 No están tan buenas ¿Tú, Lupe? No, cero Cero, cero Y ahora vamos a probar las palomitas La verdad, las papas están muy, muy malas Para mí Es un sabor diferente Sabe a la lata A la lata de cerveza Eso sabe Aquí están las palomitas Yo creo que van a saber a caramelo No sé ustedes ¿Ustedes qué creen? ¿Que caemos en la mercadotecnia? Sí Creo que sí Es que la lata Los coreanos asiáticos sellan diferente las papas Por eso Es un sellado super río Hoy sí huelen a caramelo Pero sí huelen como a bobo a poquito Tienen el color Tienen el color De una De caramelo normal Vuelen a caramelo normal Vamos a ver que tal Una, dos, tres Caramelo Caramelo normal pero es caramelo bueno Ajá Se siente hasta como un sabor mantequilloso Como mantequillita Pero está bien, están buenas Caímos en la mercadotecnia Son de Taiwán Pero están sabrosonas Pero a ver Esto se le doy un 8 Sí, un 8 Un 8 Un 8 a 5 Pero es al madre Si no lo vuelvo a probar Las latas Yo comiendo lata en pan No nos puedo imaginar ese sabor Yo puedo explicarlo Es cerveza caliente Así Como sabe la Hennington caliente Literal A mierda ¿Cuánto crees que hagamos de fila para salir? Yo digo que vamos a ir como unos 30 minutos Ya llevamos como 10 Ya llevamos como 10 Ya llevamos como 10 Que ya es hora de dormir Gracias por ver este vlog Espero les guste Síganos en todas nuestras redes sociales Como mexicanwasabi También tenemos tiktok, instagram y facebook Bye Bye No joven, ahorita no No tengo ferias No, no hay ferias No, te estoy diciendo que no No, ahorita no No hay dinero No money No cash No hay dinero No, no hay dinero No hay dinero No hay dinero Gracias.